La verdad que lo veníamos buscando, necesitábamos ganar de local, que no lo habíamos conseguido y bueno, la verdad que fue contundente y todos contentos. Creo que el nivel colectivo fue creciendo de a poco, si bien no arrancamos bien, creo que no merecimos perder ninguno de los tres partidos y bueno, no lo pudimos ganar, los últimos dos lo pudimos ganar y la verdad que es lo que nos faltaba. Sí, hay un par de que jugadas que hacemos, sí, sí, es una jugada un poco, gracias, para la próxima. Sí, creo que el sacrificio está, después bueno, se intenta jugar un poco de mitad arriba, de mitad para adelante si me intenta jugar un poquito más y atrás no arriesgar, creo que en esta categoría no hay que regalar nada, nadie te regala nada y bueno, gracias. Estamos preparados, estamos bien, entrenamos para eso, así que bueno, ahora descansar y pensar lo que viene.